Viva la justicia, viva la democracia, viva nuestra soberanía, viva la fraternidad universal, viva la paz, viva la grandeza cultural de México, viva México, viva México, viva México. Año del 2018, en México algo pasó, llega un hombre aguerrido, que de la izquierda surgió, para ser un presidente, ante esta nominación. Andrés Manuel es un hombre, López Obrador y amigo. La gente pobre lo quiere, porque es humano y sencillo, y lucha por la pobreza, que en el país se ha metido. Hoy amaban el Mesías, porque hasta el mundo habló. Los ricos nunca marchaban, tampoco hacían plantón, las élites gobernaban, pero eso ya acabó. Apoyemos a la reforma eléctrica y todos los proyectos de la cuarta transformación. Y arriba, México, cabrones. Me cansó, ganso, decía, cuando el poder asumió. Menos de que canta un gallo, mega sobras anunció, creando programas sociales, y atacó algo al chico. Se dice ser un jurista, y proteger la nación. Defiende el país con garras, ante tanta corrupción, de los grupos potentados, que estaban cuando él llegó. Entre más fuerte lo atacan, él se hace más popular. Ya estuvo ante la ONU, como invitado especial. Muchas fuentes lo confirman, que ella es ejemplo mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!